para manifestar el interior de las necesidades que interpongan sus buenos oficios a manera de volverle a mi gobierno las facultades legales que han tenido todos los gobiernos de El Salvador que tienen la gran mayoría de gobiernos del mundo para enfrentar epidemias, desastres naturales, calamidades públicas o en este caso una epidemia planetaria, mejor conocida como pandemia. ¿No oye usted? ¿No oyen ustedes? Vamos a hablar más fuerte, con todo gusto. Decía que es una carta enviada del Presidente de la República a la Asamblea Legislativa. Esa es la que le voy a pasar a la lectura en este momento. Pero sí les pido que guarden silencio porque ahí estaban hablando. Gracias. Señores diputados, guarden silencio, joven. En mi calidad de Presidente de la República es mi deber dirigirme a ustedes para manifestarles la imperiosa necesidad de que interpongan sus buenos oficios a manera de devolverle a mi gobierno las facultades legales que han tenido todos los gobiernos de El Salvador y que tienen la gran mayoría de gobiernos del mundo para enfrentar epidemias, desastres naturales, calamidades públicas o en este caso una epidemia planetaria mejor conocida como pandemia. Como podemos observar en todos los países, incluso en los países vecinos, algunos de ellos con los cuales conformamos una misma república en el pasado, es el gobierno a través del Ministerio de Salud quien rige y regula todos los aspectos de tránsito, circulación, apertura y cierre de establecimientos o empresas, cuarentenas, horarios de entradas y salidas, como todo lo que tenga que ver con la movilidad de los habitantes de sus territorios para controlar la pandemia. No es casualidad que esto sea igual en Guatemala que en Honduras y que al mismo tiempo sea igual en Costa Rica y en Panamá. No es casualidad que sea igual en Colombia, en Chile o en Argentina. Es así en todos lados por dos sencillas razones. Tres, el vector de esta enfermedad no es el zancudo, o las ratas, o la carne de res. El vector de esta enfermedad es el ser humano y por lo tanto la única forma de detener o al menos reducir su expansión es controlando la movilidad de los seres humanos vectores de la enfermedad COVID-19. Cuatro, una pandemia y más una causada por un virus nuevo es dinámica y requiere de acciones inmediatas y cambiantes que sólo puede tomar el órgano ejecutivo. Sería absurdo pensar que el manejo de una pandemia se hará desde la Asamblea Legislativa o desde los tribunales, como ha quedado establecido en nuestro país después de la última sentencia de la Sala de lo Constitucional en la que se declararon inconstitucionales todos los decretos ejecutivos e incluso algunos legislativos que nos daban las herramientas para hacerle frente a la pandemia. Es un arrebato jurídico y en una sola sentencia se declararon inconstitucionales un sinfín de decretos y se despojó al gobierno de todos los recursos legales para hacerle frente a la pandemia. Incluso en la misma sentencia, manera de frenesí constitucional se le previno al gobierno de ya no hacer decretos ejecutivos una facultad de todo gobierno incluso aquellos pasados en legislación vigente en nuestro país como el Código de Salud o las mismas leyes laborales o de tránsito. Nuestro Código de Salud no ha sido declarado inconstitucional en legislación vigente y claramente en nombre al Ministerio de Salud como ente máximo en todos los aspectos referidos al control de las enfermedades. Su artículo 130 dice, artículo 130, el Ministerio tendrá su cargo en todos los aspectos del control de las enfermedades transmisibles y zoonosis para lo cual deberán prestarle colaboración todas aquellas instituciones públicas o privadas en lo que sea de su competencia. Este artículo 2 menciona dos veces la palabra a todos. La primera vez para dejar claro que el control de las enfermedades estará a cargo del Ministerio de Salud en todos sus aspectos. El segundo para dejar claro que todas las instituciones públicas o privadas deberán prestarle colaboración en lo que sea de su competencia. En cuanto a las cuarentenas, la ley también es clara en su artículo 136. Artículo 136, las personas que padecan de enfermedades sujetas a declaración obligatoria o que sean cuarentenables, así como aquellas que, aún sin presentar manifestaciones clínicas de ellas, alberguen o diseminen sus gérmenes o hayan sido expuestas a su contagio, podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia por el tiempo y en la forma que lo determine el Ministerio de acuerdo con los respectivos reglamentos. Y en el caso de epidemia, ya no se diga, en una mundial mejor conocida como pandemia, el artículo 139, es claro, artículo 139, en caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo en el ramo de la salud pública podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe y adoptará las medidas extraordinarias que este consejito por el tiempo que la misma señale, para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación. Está más claro, está más que claro, cuando dice cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano, el ejecutivo, designe, adoptará las medidas extraordinarias que este aconseje y por el tiempo que la misma señale. Nuestra legislación también le da poder al Ministerio de Salud de decidir sobre el manejo, movilidad, traslado y contención de los enfermos contagiosos, artículo 140, el traslado de enfermos contagiosos por cualquier medio que se hiciera quedará sujeto a las normas y reglamentos que al efecto dictare el Ministerio. Queda claro que El Salvador es el único país del mundo que no faculta al órgano ejecutivo en el ramo de salud pública para tomar las medidas extraordinarias que considera necesarias por el tiempo que estive conveniente y con las regulaciones que este emita para enfrentar una pandemia. En ningún lugar de nuestra legislación, al igual que en todos los demás países, se habla de ir durante seis días a negociar con la Asamblea una medida sanitaria ni a consultar a la Sala de lo Constitucional si está de acuerdo con establecer una cuarentena o no. Sin embargo, nuestro gobierno, de una manera articulada, antojadiza, ilegal y solo Dios sabe con qué propósitos se le ha prohibido. Presidente, pido que alguien siga leyendo porque ya me molesta la garganta. Presidente, me molesta la garganta. Si alguien puede seguir leyendo, por favor. Presidente, pido al diputado Gallego que por favor siga dándole la lectura. Presidente, pido al diputado Gallego que por favor siga dándole la lectura.